Ramón Antonio Paulino, Escolástico, me dicen querido, en nombre de mi comunidad vengo a plantear la siguiente situación. Dicen que el ayuntamiento aprobó un boulevard en mi comunidad y no es posible. Le voy a decir por qué. Nosotros tenemos un campo deportivo que la vicealcaldesa y el alcalde lo conocen, donde no tiene, tiene grada, tiene estogao, pero no tiene malla ciclónica. A todas horas van la bola y golpean a los fanáticos que van a mirar en el puente. Nosotros queremos que por favor no le pongan la malla ciclónica al play y el techo. No hay luces también, pero vámonos por partes porque el presupuesto no es muy alto. Además, la carretera cinco kilómetros de Génimo a la Enea, que ustedes han caminado y saben cómo es que está ese camino. Cinco kilómetros. Es el único en la provincia de Duarte, en una tercera capital, que vivimos en esa situación. No tenemos acera ni condena. Tenemos muchas casitas en malas condiciones también. Las iglesias que también necesitan. Son muchas partes. Otra situación es, tenemos un local para una policlínica que nos lo adonó el dueño con su título de propiedad. Que la vicealcaldesa sabe de esa situación. Entonces, nosotros no tenemos de nada en mi comunidad. Y queremos la mano de ayuda de ustedes, que nos tomen en cuenta, no en todas, pero en la más prioridad que podemos usar. Voy a ir a reiterar, no tenemos acera ni condena. Uno de los comunidades con un desarrollo, pero vivimos como un chivo sin ley. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Luisa, soy la representante de la Junta de Vecinos del Centro de la Mercedes, e incluso de este lado donde estamos, que se llama La Magdalena, el Centro del Cuartel. Mi preocupación es que, a lo largo de mi vida, llevo mucho tiempo trabajando con esta comunidad de las cuáranas. Como presidenta de la Junta de Vecinos, anteriormente como miembro organizado en lo que sea, porque yo soy una gente que trabaja con lo que sea de pie en esta comunidad. En este tiempo ya se nos han juntado muchos, muchos grupos que han venido de distintas partes, exclusivamente de la presidencia, con muchísimas propuestas. Se sabe que ahora vamos a empezar de nuevo a buscar personas que necesiten, que se traten en su casita y que pongan sus cédulas. Pero tengamos mucho tiempo haciendo esas cosas y al final no llega nada. Y quedamos nosotros, gente seria de la comunidad, como gente que no tengamos responsabilidad, porque simplemente buscamos la gente y después nada se ejecuta. No estoy diciendo que no se ejecute, pero queremos que todas las personas que nosotros mandemos, de que necesitan que se deshacen una casita, de que se necesita algo, porque solamente me voy a incluir en la casa. La carretera, los centros comunales y las cosas se las voy a dejar a papi, a sereniciar a toda esa gente. Pero si mandamos 10 o 15 cédulas a la gente que la necesitan, si no se lo pueden aprobar en un tiempo, que se le aprueben el otro, pero que todo se haga, para que nosotros quedemos como gente creíble de la comunidad.